Las fuertes precipitaciones que marcan el inicio de la temporada de lluvias han provocado inundaciones en diversas zonas de la capital michoacana. En este sentido, el Edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, explicó que el ayuntamiento no ha podido cuantificar todos los daños sufridos por las lluvias. Entre las afectaciones más visibles que dejó la lluvia que cayó este fin de semana, destaca el hundimiento del pavimento en algunas vialidades, así como deslaves sobre el libramiento sur, los cuales no consideró de mayor peligro el Edil Moreliano. Se está revisando, un desgaje es cuando es una superficie mayor o una cantidad de metros cúbicos mayor, no se considera como un desgaje. Martínez Alcázar mencionó que una de las principales causas de que año con año se registren graves inundaciones es la enorme cantidad de basura que se encuentra en las calles, por lo que hizo un atento llamado a la ciudadanía para mantener despejado el alcantarillado, al mismo tiempo que el ayuntamiento realiza trabajos de limpieza en ríos y drenes. Como recordarán, cada año al inicio de las lluvias empiezan a ver los taponeos de toda la basura que hay y yo quiero insistir, se sigue tirando mucha basura, esto provoca taponeos y pues también es un daño tremendo ecológico porque va a dar al lago de Cuitseo y pues la fauna no distingue entre el alimento y la basura, pues eso contamina enormemente. El alcalde moreliano recordó que durante este periodo de tormentas el ayuntamiento ya habilitó y verificó si encuentran en las condiciones adecuadas los albergues para las personas que se encuentren en estado vulnerable o especialmente aquellas familias que residen en la zona baja de la ciudad. Puntualizó que la ciudadanía puede acercarse con el personal de protección civil para orientarse acerca de las acciones de seguridad en caso de requerir albergue temporal. Con imágenes de Juan Irrejón, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video. 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 Gracias.